Allá le gusta conducir un vuelo con el sol de Marbella al llevar y noche Allá le gusta disfrutar de la vida, de disco en la noche y vaya de río Allá le gusta seducir a los hombres, canta el poder y atrapa la noche En vida de nata cirugía, que saca los ojos y arranca la vida Para el invierno a vivo se tire, que el cuchillacata y el perro chanel Haciendo su show, viviendo el amor, gastando dinero Lola, como me gusta salir en la bola, y que los hombres a ti te demora Como disfrutas, la cara lola, lola, lola Como me gusta subir en la bola, y que los hombres a ti te demora Como disfrutas, la cara lola, lola Lola, que es una boca ahora, lola, que es una boca ahora, lola Lola, que es una boca ahora, lola Lola, que es una boca ahora, lola Digo, lo que importa siempre es el caja, y estar atento a lo que te demora Lola, que es una boca ahora, y que el cuchillacata y el perro chanel Haciendo su show, viviendo el amor, gastando dinero Lola, como me gusta salir en la bola, y que los hombres a ti te demora Lola, como disfrutas, la cara lola, lola Lola, como me gusta salir en la bola, y que los hombres a ti te demora Lola, como disfrutas, la cara lola, lola Lola, como me gusta salir en la bola, y que los hombres a ti te demora Y cruzando a todos a la pared, siguiendo su campo y tendré tu luz Siguiendo su show, jugando el amor, dejando dinero en tu rola Y hola, como te gusta salir en la bola, y que los hombres a ti te den un rola Como disfrutas de la rola, rola, rola Como te gusta salir en la bola, y que los hombres a ti te den un rola Como disfrutas de la rola, rola, rola Como te gusta salir en la bola, y que los hombres a ti te den un rola Como disfrutas de la rola, rola, rola Como te gusta salir en la bola, y que los hombres a ti te den un rola Como disfrutas de la rola, rola, rola ¡A ti quien te ve, eres una peli rosa mujer! ¡No, no! ¡Verdad! Oh... Da domani in sera iniziamo a fare gli spettacoli...